El conductor de Televisa Pepillo Origel se quitó la pena, ya habló en su programa sobre una penosa situación que pasó debido a un obsequio que un famoso le regaló. El conductor de Televisa Pepillo Origel se quitó la pena, ya habló en su programa sobre una penosa situación que pasó debido a un obsequio que un famoso le regaló. El conductor de Televisa Pepillo Origel se quitó la pena, ya habló en su programa sobre una penosa situación que pasó debido a un obsequio que un famoso le regaló. El conductor de Televisa Pepillo Origel, Foto, Especial. Fue aquí cuando Origel habló sobre la bochornosa situación que pasó. Regalo pirata El conductor recordó que en una fiesta se encontró a Suárez, quien llevaba como parte de su obutito unos accesorios, por lo que Origel no dudó en decirle lo bien que le lucían y éste, amablemente, le regaló uno de sus relojes. Sin embargo, días después, Pepillo se llevó una sorpresa no muy grata, él traía unos relojazos y tenía uno maravilloso, que le dije, apóstrofe qué bonito reloj y se lo quitó y me lo regaló. Pero déjame decirte que el reloj que me dio era falso. A la hora que yo, ya feliz, llego con el relojero y le pregunto, cuánto costará mi reloj. Y me dijo, como dos mil pesos. Era falso, relató Pepillo. No dejes de leer, que ella salió de compras y no ha vuelto con sus hijos, familiares la buscan llamas, según dona conductor de hoy compañera de televisión.